como ya hemos visto en mi fortunes a marte todos los ciclos de los personajes se están cerrando pero falta el de los villanos los cuales a lo largo de toda la historia hicieron sufrir a los protagonistas y uno de ellos es el malvado y obsesivo adrián el cual estuvo interpretado de manera magistral por el primer actor sergio sendel quien ya es uno de los clásicos en cuanto a villano se trata ya que consolidó muy bien a su personaje ahora el final que tendrá adrián es ir a prisión nuevamente ya que se dice que privará de su libertad a uno de los personajes centrales de esta telenovela esto porque natalia regresa con chente y él quiere recuperarla a toda costa por lo que se le complican las cosas y se ve rodeado de policías pero como ya sabemos que él no quiere regresar a prisión por eso decide huir y tras no poder librarse de las autoridades mejor decide terminar con su vida ya veremos si esto sucede o no en los últimos capítulos de mi fortunes a marte dime qué final crees que tenga adrián y te están gustando estos capítulos cuéntame tu opinión en los comentarios